Música Los premios Transformación Digital quieren reconocer el esfuerzo de muchos profesionales que están liderando los procesos de transformación digital en sus compañías. Este año los premios Transformación Digital tenemos dos categorías, uno es a grandes empresas y sector público y tenemos también mejores emprendimientos. Para este año tenemos unos nominados increíbles, como por ejemplo Apps.co en grandes empresas, Mastercard y tenemos a Cívico, mientras que en emprendimientos contamos con Kiwi, con Meshfix y con Aflora, que son tres emprendimientos increíbles que están siendo muy disruptivos en sus sectores y esperamos que den mucho de qué hablar de acá en adelante. Música Tener la mente muy abierta porque realmente el tema digital es muy innovador, es diferente y hay que estar completamente abierto. A veces las organizaciones se vuelven un poco rígidas y creo que lo digital es muy disruptivo, cambia todo lo que es todo lo opuesto a rigidez. Para poder entrar en este tema de la transformación y dar ese salto hay que ser arriesgados. Yo creo que necesitan primero que todo como entender un poquito el contexto, si bien no es conocer a fondo los temas digitales y todo eso, sí entender un poco de pronto sus clientes y ver cómo pueden llegar a ellos y obviamente que la tecnología sea ese puente para llegar hacia ellos. La primera, contar con las personas. La segunda, de su flexibilidad y adaptación al cambio. Y la tercera, una mente global. Tener la mentalidad de digital. Cuando hablo de mentalidad me refiero a que desde la cabeza de la compañía hasta la base de la pirámide, en términos jerárquicos de la compañía, haya una mentalidad digital realmente que se acepte y se entienda este tema como una realidad y como una forma de tocar a los consumidores, es muy importante empezar a ubicar presupuestos de marketing para lo digital porque realmente esto va a dar unos frutos mucho más eficientes que los frutos que pueden dar otras formas de marketing. Definitivamente tener la mente abierta a los nuevos cambios digitales que está viviendo el mundo y especialmente en Colombia en donde un porcentaje, el 70% de los jóvenes, de los millennials usan esas plataformas para comunicarse. Las compañías las usan para negociar, para vender. Entonces yo creo que es tener la mente muy abierta a estos nuevos cambios digitales. Para las organizaciones que están pensando en una transformación digital es fundamental, pegado a las tendencias actuales, pensar en cloud y en movilidad. Pensar en integrar internet de las cosas y en cómo se resuelve no solo un aparato conectado sino cómo transformamos esos datos. Es fundamental usar esos datos para una toma de decisiones efectiva que oriente a darles resultados más cómodos, más amigables que respondan a los intereses de nuestros usuarios. El bus de la transformación digital no es otra cosa que hacer lo mismo que se hace de forma física. Yo hablo digital, muchas veces da miedo por las palabras que se utilizan como conversión, que es lo mismo que ventas, como tráfico, que es lo mismo que la gente visite a tu punto. Entonces yo creo que básicamente es perderle el miedo a los nuevos lenguajes y arriesgarse un poco a querer más.